Déjate de cuentos, escucha Toma Bumpin Muy buenas a todos y bienvenidos a Toma Bumpin Radio Show Un viernes más, aquí estamos para disfrutar de una hora de sonido bumpin En compañía de quien te habla, Elias DJ Así que, ¡bienvenidos! Y hoy vamos a ir rápido al turrón porque, bueno, hoy ya habéis visto en el título Esto es Toma Bumpin Y tenemos un aviso que daros rápidamente Vamos a ver si esto lo colgamos lo antes posible Y además, tenemos invitado al otro lado, tenemos al señor Gary Sellet Muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal estamos? Bueno, pues aquí ya con ganitas de fin de semana Y me imagino que tú más todavía, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, tenemos muchas ganas de salir a este fin de semana Además creo que no va a hacer malo, así que va a hacer una temperatura un poco normal Así que bien, a gusto Guay, guay, guay Y bueno, pues nada, vamos a estar hablando un poquito de esa fiesta que tenemos esta noche en Bambú Y lo primero, vamos a avisar de eso que habéis estado Pues avisando también, informando esta mañana y durante el día A través de redes sociales y demás de ese cambio de ubicación Así que vamos al grano, Gary Y que me has dicho que no tienes demasiado tiempo Y cuéntanos Bueno, te cuento rápidamente que, bueno, ha habido un pequeño problema Percance en la sala QE Pero bueno, repetimos que no tenemos ningún problema con ellos Ni mucho menos En todo contrario, han hecho todo lo posible para que pudiéramos hacer la fiesta Pero bueno, al final no ha sido posible Y hemos decidido a última hora Cambiarla a la sala Nondelemoa Así que, pues bueno, tenemos plan B Que mejor que quedarse en casa Y vamos a montar una muy gorda ahí Bueno, pues lo he dicho La fiesta de esta noche es Bueno, la verdad es que Gary, yo no sabía cómo llamarla Es opening, es volvemos a liar la parda ¿Hay nombre oficial? No hay nombre oficial Porque no queremos marcarlo como un nombre Al final es que volvemos Volvemos la nueva temporada Tenemos muchas ganas y muchas cosas que transmitir Con nuestra música Con nuestra forma de hacer las fiestas Y pues es que ya estamos Entonces había que hacer un opening Y cómo no Después de una paradita Volvemos a liar la panda Escuchamos un temita Que yo sé que te gusta a ti, Gary A mí también me da rollito Me encanta, me encanta Con esos cortes que tiene este Pika Party Maker De Sonic Vine Remix ¿Qué te parece, Gary? Si vamos revisando un poquito ya Todo el cartel que tenemos para esta noche Por supuesto ¿Qué quieres que lo haga yo o lo haces tú? Pues venga, vamos diciendo Voy a decir la hora que pone once y media Hay que marcar porque el anún suele abrir a las once Si no me equivoco Y para que la gente no esté allí media hora Antes de que abra la fiesta Igualmente estamos Como todo va un poquito a la carrera Con todo este cambio Estamos haciendo esas revisiones Entonces el horario lo publicaremos en nada ¿Vale? Pero lo importante es que abrimos ¿Qué es lo importante? Bambú vuelve Nueva temporada Y lo hace Recordamos En la sala Y el primer invitado que ya he visto Por ahí alguna foto Bueno, no sé si es que ha llegado ya Cuéntanos, Gary Bueno, pues Nuestro top de esta noche De sábado Es el señor Battery Que viene desde San Petersburgo Y la verdad es que viene con muchas ganas Y muchas novedades Como él me ha dicho Y bueno No llega Está llegando Está llegando Quedará en un ratito Vamos Vale, vale, vale Y traerá por supuesto Un montón de sonido Hard bass Y sonido On mode records Sí, la verdad es que Battery Es un artista polivalente Polivalente, perdón Porque Bueno Hace un hard bass muy bueno Pero a la vez le gusta Tocar siempre las melodías Que siempre es bueno Y bueno Creo que nos tiene preparado Un set muy especial Para esta noche Es verdad, es verdad Que Battery es de los que Ponen así Un poquito de melódico Y demás La verdad es que tiene Todos de frente Antes de hacer música Y es una cosa que se agradece La verdad Bueno, pues Tanto hablar contigo Se me olvida poner La siguiente canción Pero ya la tenemos por aquí Bueno, la voy a presentar Porque esto es Novedad auténtica Aquí en este viernes Esto se llama Fighter Y es lo último Del señor DJ DBC Por supuesto Desde Euphoric Records Este es el club Vocal Mix Y seguimos Comentando Esa fiesta de bambú Aquí en Toma Bumping Radio Show Siguiente invitado De la noche El señor Carlos Revuelta Que como no puede ser De otra manera Va a hacer Un set Remember Si hace como en la fiesta En la que le llevasteis Anterior En la temporada anterior Va a ser un set Crazy totalmente Sí, la verdad es que Bueno, pues A nosotros en bambú Nos gusta combinar Tanto lo nuevo Como lo viejo Creo que es Lo que nos diferencia Un poquito Que nos gusta En una fiesta Englobar Todos los estilos Y esta vez Tenemos a Carlos Revuelta Que me cago en Blas La que va a liar Hasta las 7 de la mañana Además, eh Exactamente Hasta las 7 de la mañana Y ahí estará con nosotros Dando lo mejor de sí Con todo su Remember Crazy Va a ser especial Bueno, pues hemos viajado Desde Rusia A Cantabria Volvemos un poquito A lo local Y el siguiente invitado También sonido Moda de Records Para ¿Para quién, Gary? Para el señor DJ Torete También Pues una persona Muy especial En todo esto Lo que es el pumping Un tío que sabe Hacer buena música Con buenas melodías Y bueno Pues me ha dicho Que viene a darlo todo Pues el sonido De Zorroza También nos visita Esta noche Sonido Moda de Records Y escuchamos esto Venga, Gary La siguiente Ponemos una de Torete ¿Cuál quieres? ¿El Now O el Give Your Head A Break? El Now Me gusta mucho Venga Pues ponemos el Now La siguiente Y seguimos Seguimos Comentando Invitados Para esta noche En Bambú Bueno Realmente Serían nuestros invitados Serían nuestros invitados En la pista Bambú Pero bueno Como nos hemos ido A la NON Pues es como si estuvieran Los residentes invitados residentes No sé cómo decirlo Bueno La cosa es que van a estar En sesión Chespo y Juarre Back to Back Dándolo todo también Con ese sonido crazy Y bueno Básicamente Pues aparte de ellos Estaremos los residentes Bambú Que esta vez No sé cómo seremos Invitados residentes Residentes invitados Lo mismo al revés Exactamente En la sala Nondelemoa David ECL Y una Y una Un servidor Que nos habla Garis L Que por supuesto También pondréis Un montón de novedades ¿No? Pondremos novedades Y un poquito de sonido De antes Que siempre nos gusta Bueno Sigo Mirando el flyer Y estoy viendo Por aquí cosas Y la foto que sí que he visto Es la del regalo Cuéntanos Gary Bueno pues tengo Un montonazo De mecheros guapos Que nos han llegado De Bambú Queremos hacer Un regalitos guapos Este año Tengo uno muy guapo Que aún no puedo comentar Pero para una De nuestras próximas fiestas Vamos a tener un regalo Muy especial Muy panda Por decirlo de una manera Pero bueno El de esta noche Son unos mecheros Que son amarillos Con el logo De Bambú Panda Trap Que además creo que son Con la luz UV Se ven súper guapos Tiene que molar Tiene que molar A mí el amarillo ese Ya me mola Queda guay por la noche Y como no Como siempre En mega escenario Sonort Emisión en directo ¿Cómo que emisión en directo? Bueno tenemos Esa es una cosa Que tenemos que mirar Porque no conocemos La conexión de internet De Danon Pero queremos Hacer un Una emisión en directo De todas las sesiones Durante toda la noche Para que la gente Que no pueda venir Nos vea por Facebook Además si no Ya sé que tú Lo pones ahí con el móvil Eso no te importa A ti mucho No, no me importa Además me gusta Pero queremos hacerlo Y lo vamos a intentar Hacerlo Vía Facebook Para la gente Que esté conectada A la página De Bambú Panda Muy bien Pues todo el mundo A Facebook A seguir a Bambú También en Instagram No sé si tenéis Alguna otra cuenta Por ahí Con el Insta Y Facebook Vale Yo creo que ya La gente está centralizada En Instagram Y en Facebook Menos ahora Mira por donde Pero bueno Ahí estaremos Por supuesto También Pancho Y Trompas Que Trompas Ya debutó ¿No? Poncha Trompas ya ha debutado Ya le conocéis todos Aunque Pancho Sea un poquito La imagen de nuestra Trompas Se ha convertido En otra alma De la fiesta Totalmente Y bueno Ahí van a andar Por la pista Además Importante Que hemos lanzado Un reto Esta semana Que es que La gente Se tiene que sacar Fotos Porque vamos a tener Nuestro fotógrafo De la fiesta Y la gente Se tiene que sacar Fotos con ellos ¿Vale? Entonces A la foto más loca Le vamos a regalar algo Que todavía no hemos dicho Pues mira Eso no lo había visto yo Está bien saber Está bien saber Y por supuesto También Aparte del fotógrafo Que es lo que no quedaba El merchandising Exactamente Tenemos un montón De merchandising Nuevo que nos llega Pues mañana Perdón Hoy a la mañana Y bueno Pues tenemos que recogerlo Y ya lo veréis Por ahí Por la sala Y bueno Que se me olvidaba hablar De Sonor Que aunque no estemos En cuesta noche Que nos da pena Vamos a montar Una iluminación Muy muy guapa Muy parecida A lo que montamos En el Mega Summer Para este evento Algo diferente Continuamos con más música Y más información De esa Bueno Reapertura de Bambú Recuerda En la sala No Escuchamos Esto de DJ Torete Y DJ Nesqued Sonido Moda Records Esto se llama Now Bueno y Gary Yo no sé si he dicho En algún momento Creo que he dicho Que la fiesta Era hoy O mañana A ver esto Ya sabes Que es los viernes Y la fiesta es El sábado Sábado 23 de septiembre Para que quede claro Por si acaso Eso es La fiesta es este sábado 23 de septiembre Y que está ya la vuelta O sea Mañana Y bueno Lo que nos queda de comentar Es las entradas Porque yo siempre pregunto Cuando hay anticipada ¿Hasta cuándo Se puede comprar? Bueno pues Se puede comprar Con estos RPPs Hasta el viernes A la noche O sea hasta hoy A la noche Y luego en Entradium Hasta cuatro horas Antes de cerrar el evento Vale Entradium Que es esa web de entradas Que tenéis puesta Pues en el evento De Facebook Y demás ¿Verdad? Exactamente Ahí podéis comprar Todo tipo de Las entradas anticipadas Hasta cuatro horas Antes del evento Y si no ya En puerta Correcto Bueno pues El flyer Nos lo hemos recorrido Entero Porque Bueno aunque Todo el mundo Puede leer el flyer Al final No todo el mundo Se queda con Con las cosas Y así contamos Cosas como lo del Concurso Que no está en el flyer O otras cositas Y no sé si queda Algún secretillo Más por desvelar Gary No Yo creo que ya está Completa la fiesta Y te hemos dicho Todo lo que va a haber Y bueno Solo nos queda Que vengáis todos Este sábado a la non Con muchas ganas De darlo todo Igual hago una sorpresilla Ahí pero es que Aún no la puedo contar Vale 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 Igual mañana cuento algo Vale muy bien Esto es Toma Bampin Y Gary Ya que tenemos Cambio de ubicación Que tal si Explicamos un poquito Como se llega A la sala non Aunque bueno Al final Los bampineros Más o menos Ya se saben Son la misma gente Pero bueno Vamos a recordarlo En Lemoa Y que se puede ir Aparte de En coche Que tiene Unos Parking elegantes Lanón ¿De qué más formas Se puede llegar? Bueno pues se puede llegar Que yo sepa Se puede llegar En el topo Que llaman En el topo Y también Y también En la sala En la sala Recitados Recitados O algo así ¿No? Eso Chespo Y Juarre Con todo el sonido Crazy Y Bampin For Life Y Cari Celet Y David De FL Con todo el sonido Bambú Y Bampin For Life Y Omodel Récords Esto es Toma Bampin Tengo que ir Venga, ya que estamos escuchando el sonido melódico, aunque también tiene algo de reboteo, he preparado la siguiente con un poquito de hard bass y con ella voy a aprovechar a ver si te puedo tirar un poco de la lengua Gary, ¿vale? Venga, va ¿Qué quieres, Bampin? Toma, Bampin Something you wanted to do all your life There's no more waiting, tonight is the night And it can't be wrong, not if it feels it right Turn it up, scream it out, yeah Far away, too far away And we can get back yesterday We're young right now We got right now Let's love it up right now So we're doing it right now All we got is run All we got is run Venga, seguimos con Sonido Homo de Records Y ya que estamos, Gary, preséntala tú Bueno, pues es un tema de Reactive Project Que no me acuerdo el nombre ahora Por Dios Let me take you on a trip Lo que sí puedo contar es una anécdota que tenía esta mañana Porque está hablando con él esta mañana A ver qué tal estaba y tal Y me ha dicho Oye, Gary, por favor Me he enterado de que va a battery mañana para allá Por favor, dale un poco de jamón para mí Así que me ha hecho un medio de jamón para Rusia Directo Muy bien Pues aquí está el sonido de Reactive Project Que es de estos como Headhunters Que Headhunters eran dos Reactive Project también eran dos o tres No estoy seguro Yo lo que siempre he hablado con él es que él ha sido siempre solo Lo que pasa es que también es muy conocido en Rusia como el nombre de Digi Smart Era muy conocido sobre todo en el tema de Remember como Digi Smart Y al final se cambió a Reactive Project Pues me suena, me suena Y yo a Reactive Project los conozco de la época en Stream Fíjate lo que te hablo Que yo me movía mucho por internet Y estuve incluso intentando que les llevaran a Stream, ¿no? Y tengo hasta fotos Ya te voy a mandar Y nada, comentar que este tema es uno de los cortes Bueno, cortes Eso se ha quedado un poco viejo ya, ¿no, Gari? Sí, ya no hay vinilo así que cortes nada Uno de los tracks Uno de los tracks del Willys De Digi Young, si no me equivoco Y que salió pues hace un tiempecito ya Y ahora vamos a ver si Gari nos quiere contar algo Sobre las próximas fiestas de Bamboo Bueno, primero ya que estamos hablando de Modern Records Deciros que hemos empezado hoy con nuestra nueva etapa De nueva temporada también de Omode Y ha salido hoy el nuevo EP de Pascu ¿Vale? Con dos temas llamados London Yeah El otro no me acuerdo Pues mira, los he estado viendo antes A ver No me acuerdo Entre ellas pues un EP mío que hace ya casi dos añitos que no saco música ¿Tanto? Y sí, casi... Bueno, desde que no saco Modern Records casi dos años Pues bueno, por unos problemas de oído que tuve Y bueno, pues ahora me he puesto en serio Y va a salir un disco con diez canciones mío ¿Diez? Diez canciones mías, de golpe El tío Claro, claro, para recuperar ahí Exactamente Yo si sale el We Don't Talk Anymore Ya voy bien Sí sale, sí sale en SP Vale, vale Sale tanto lo nuevo como un poquito lo de antes Que tengo un poquito una recopilación que he hecho Y bueno, un montón de novedades en Omode Records Y ahora repíteme la pregunta que ya me he perdido totalmente Nada, a ver si nos podías adelantar un poquito las próximas fiestas de Bamboo Bueno, la verdad es que hoy con todo esto iba el ajuste de cambio de sala Y estoy un poco loco Pero bueno, lo que sí os puedo contar es que tenemos un montón de festivales para hacer Entre ellos, pues míticos festivales que hacíamos en nuestra querida Decibelia Como pueden ser Teutonis, Pumpinland Vamos a hacer también otra Remember the Image Vamos a hacer un montón de cositas este año Muy guapas Creo que le ha metido una tarde, Gary, pero no pasa nada Sí, sí, sí Y seguimos con Mamu Siquita Primera fiesta de Bamboo esta noche ¿Ves? Y ahí va a decir esta noche No sé por qué No sé, yo creo que me he acostumbrado a las fiestas que son los viernes Yo estoy con la presión a bajada y pienso que es de noche y es de día Pero bueno, cosas de la vida Pero no Volvemos a liar la panda en Lanón Mañana 23 Sábado 23 de septiembre Y varias fiestas que nos has dicho que se van a hacer las siguientes ¿Y cuál es la primera? ¿Cuál es la de octubre? ¿Se puede decir o no se puede decir? No se puede decir todavía No se puede decir todavía Pero bueno, ya os he soltado una buena perlita Es que tenemos bastantes, bastantes míticos U-Tronis Van Pildan Alguna cosita más Y bueno, una fecha que me hace muchísima ilusión Que es ese Remember Image Que tengo muchas ganas De volver a vivirlo Pues mira, yo también Porque voy a aprovechar a hacer Toma Image Vol. 2 Porque me di cuenta de que me quedé estancado en los productores Que para mí eran como los típicos de Image Pero en realidad hay mucha más música de otros productores Que también son a ver Image Aunque no fuesen productores, digamos, exclusivos o muy relacionados Exactamente Es que Image también tuvo una trayectoria muy larga De Remember Ha pasado gente como Milking por ahí ¿Me explico? ¿Cómo se llama esta chica también? ¿La francesa? No, la chica francesa Kate Ryan Kate Ryan estuvo allí Hemos tenido un montón de actuaciones Que muchos recordarán de aquellos años Y que igual se han quedado un poquito en el olvido, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que este que va a venir ahora Va a ser muy especial Porque traemos unas cositas muy guapas Y que a la gente le va a hacer mucha ilusión Escuchamos, ya lo sabes Nothing Else Matters en remix De Gary Select En Bumping Porque esta, no sé, llegó a editar ¿La regalaste? ¿Me suena? La regalé La regalé porque bueno Para mí este disco fue muy especial El disco que sacamos en video del Nothing Else Matters Porque bueno No sé si lo he contado alguna vez Pero para mi hermano era muy fan de Metallica Y a mí siempre me ha metido mucho El rock Y bueno Pues al final decidí hacer este remix Y bueno La verdad es que triunfó bastante por aquí por España Y como la gente de Polonia Me estaba pidiendo un remix Mampinero Pues cogí la redite Y la regalé Al de un añito Muy guay, muy guay ¡Que viene, que viene! Toma Bumpin Radio Show Ahí está esa parte Jump De este tema Que le hace un poquito diferente Ya lo sabes Esto es Toma Bumpin Radio Show Estás escuchando Toma Bumpin Radio Show Con Elías DJ Y ya por último Bueno pues hemos empezado con un poquito de retraso En Omode Y vamos a empezar el 1 de septiembre Pero bueno Lo hemos retrasado unas semanitas Así que yo creo que a mediados de octubre Va a estar el disco A la venta ¿Y algún tema más que lleven? Uf, un montón Son 10 Ya, ya, ya Bueno, pero sobre todo en este disco se nota que hay mucha melodía Que es una cosa que me gusta muchísimo Y bueno Pues lo hemos llamado Reborn Porque es como volver a nacer después de una temporadita que está un poquito parado Y me apetecía llamarlo así Muy bien Y bueno, lo que os he dicho son 10 canciones que están por ahí Y alguna novedad que no está publicada en SoundCloud Y con el que volvemos a empezar un poquito Pero bueno, vuelvo a empezar un poquito con la producción después de un tiempo de parada Pues justo estaba yo entrando al SoundCloud A ver qué teníamos por aquí Tenemos el We Don't Talk Anymore Bueno, Anymore se llama También Symphony Tenemos One Week Tales of the Epic War Y bueno, alguna cosa más que seguro que lo tenemos Alguna de ellas Alguna de ellas En ese disco que saldrá Esperemos el mes que viene Exactamente Y... Bueno, también También puedo decir que sale un tema que está buscando mucho la gente Que es el tema de la chica esta que canta Ay, se me ha quedado en la lengua Te iba a decir Te iba a decir Muy concreto Sí, sí, sí No, me he ido Lo estoy buscando, eh Para no equivocarme Lo estoy buscando Es increíble que tenga que hacer esto a todas alturas It's not fair, por favor El It's not fair También sale en ese álbum Así que hay un poquito de todo Bueno, pues nos vamos con el sonido de tu compañero David BFL Y uno de sus últimas producciones Un remix, una colaboración con Gero Company y Leo G Esto se llama A tu manera Y este es el remix Van Pinero, cómo no Oye Gary, estoy buscando el tema este de It's not fair en Tucson Cloud No lo veo para que lo podamos escuchar, eh Aunque sea así en formato promo Ahí está, ahí está No lo puedo poner yo desde aquí No, no puedo Si eres capaz de que tu audio me llegue a mí Luego suena también en el programa Y mientras suena el sonido bambú de David BFL Hay que repasar el resto de fiestas también, Gary, eh Por supuesto Bueno, pues hoy sí que abren discotecas en este viernes Vamos, que no es mañana, es hoy Hoy también abren Y tenemos Chupito en Francia, en Bayona Con DJ Puck, DJ Nate y DJ Sky Entrada gratuita a partir de las 10 de la noche También hoy en Ciaboga, Portugalete Fiesta Bamping Con DJ Chuchi, Bassmaster, DJ Thunder, DJ Bugis Y Bamping Brothers A partir de las 11 Y no pone el precio Pero me imagino que será entrada gratuita Nos vamos ya a mañana Mañana tenemos sesiones de tarde Como son Mito Light Con Nuria Yamp Y Leon Harvase, Igor Bamping Entrada 8 euritos Ya sabes, esa sesión mafia en la pista secundaria Y como siempre Desde las 8 de la tarde Por cierto, Mito desde las 6 Y desde las 8 de la tarde Ben Bamping Days en Baracaldo Con DJ Splash Desde Venecia Juanma Harvase Desde Madrid Y tus residentes DJ Roba Y DJ Casti Entrada gratuita Y desde las 8 de la tarde Llegamos ya a la noche Donde tenemos Bambú Recordamos de nuevo En la Salarón Se ha cambiado la ubicación Y para saber el horario oficial Atento a las redes sociales De Bambú Precio 16 euros En taquilla Y 13 anticipada Que ya sabes Durante todo el día de hoy Con las relaciones públicas Y hasta 4 horas antes En Entradium Y bueno Exactamente Ya nos vamos a los siguientes Fines de semana Que tenemos Le Corsair Que vuelve El día 29 Me hace ilusión Sankfest Closing Party En Pure El sábado 30 Con DJ Pock y DJ Chumbe Yo Gary Es que las que son en Inglaterra Las pongo cuando hay alguien de aquí Es verdad que están por ahí Chumbe me parece Eso es DJ Pock y DJ Chumbe El sábado 30 En Pure A partir de las 11 de la noche Para el que no quiera llegar tarde Hombre Y Ahí les gusta empezar La fiesta bien prontito además Son de la vieja escuela Y bueno Tenemos más fiestas En octubre Connecting with HeartBase En San Patrick El 46 aniversario de Venecia The Bounce Factory En Tunnel Club También en Inglaterra Fiesta en la que tendremos A DJ DBC En ese Bounce Factory In Inglaterra también Más fiestas de octubre Old School En Ciaboga También tendremos Remember En Isle of Bumping En Chupito de nuevo El 27 de octubre Todo esto en TomaBumping.com Y nada Gary Ya solo nos quedan dos Aquí en la agenda Una es Crazy Halloween De la cual no sabemos nada Solamente que será El propio día 31 de octubre Como todos los años Y por último Esa gala benéfica De la sala Santana 27 De Fiver Con LC Luiscar Más música Menos problemas Y no sé si estás tú En esta fiesta Gary No estoy No estoy No estoy A mí la verdad es que no me ha contestado nadie Pero bueno La verdad es que es una buena iniciativa Las que hace Luiscar Y bueno Pues todo el apoyo para él Y para toda la gente Que va a estar en esa fiesta Por supuesto Lo mismo digo Lo mismo digo A mí tampoco me ha contactado nadie Pero igualmente lo promocionamos aquí Porque es una buena fiesta Un buen festival Que además tiene una buena causa Así que doblemente bueno Exactamente Y no sé si has hecho alguna prueba ya Gary Para pincharnos ese tema Y si no yo me he bajado la promo Yo te he dado ahí Te he pasado el enlace No he podido No he podido Porque cuando está esto aquí carrulando No se puede Pues escuchamos esto Novedad exclusiva aquí En Toma Bumping Radio Show Esto es de DJ Juárez Y DJ Cáser Se llama My Love Y suena así de guapo Escúchalo Esto es Toma Bumping Que viene Bueno Gary ¿Qué te parece? Este lo habías escuchado Sí, se lo había escuchado a Juárez Sí Está muy bien Está guapo Está guapo Se nota que Cáser le tira las melodías Bueno, a Juárez también A Juárez también Aunque sea Juárez rebote Le gusta mucho la melodía Eso por supuesto Ya tengo por aquí preparado El It's Not Fair Así que no sé si nos quieres contar algo más Gary Pues no mucho más Que tengo muchas ganas de mañana Muchas ganas ¿Cuándo vuelves a Rusia o a Polonia? Bueno, pues Tengo una fecha en Inglaterra Este mes que viene Es que me da rollo decirlo Como ellos no lo han anunciado todavía Eso te iba a decir Si es el mes que viene Qué raro que no esté en la agenda ya Yo vuelvo a Pure En octubre Vale, vale Y bueno Pues hay cosillas Pero bueno Estoy muy centrado también En el proyecto de aquí Y tampoco quiero salir mucho Porque la verdad es que Me apetece Estar a esto Y esperar un poquito Para ir para allá Para ir allí Ya hay mucho tiempo Igualmente Ya he tenido algunas fechitas este año Y por allí Sobre todo en Polonia Y la verdad es que Le echo de menos un poquito La verdad es que Viajar me gusta Pero luego Por otra parte Dices, coño Soy un poco mayor Para estar todo el día en avión Sí, sí Es que cansa, cansa Escuchamos My Love DJ Cáser Y DJ Juarre Buscas Bampin ¿Quieres Bampin? Toma Bampin El único radio show De Bampin Con el IAS DJ Toma Bampin Radio show El único podcast dedicado al Bampin Con el IAS DJ Bueno y aquí viene otro rebote Son tres o cuatro melodías Tres o cuatro rebotes Pero nos vamos a ir ya Con ese It's not fair Vale, vale Vale, vale Sí sé cuál es Sí sé cuál es, hombre Yo por el nombre No me he sonado, Agari Yo es que soy muy malo Por los nombres, eh Para los nombres Y para los cumpleaños Nunca me acuerdo ¿Sabes qué pasa? Si no tuviera Facebook Sería lo peor Que antes reconocíamos rápido los temas Por las portadas Decíamos la portada de no sé qué ¿Verdad? Ya, ya, pero ahora como no tienen Pues es lo que hay Bueno, sí tenemos portadas Pero no son tan significativas De hecho, por ejemplo Pero ya no se queda la gente con la portada Es más con el tema Claro, claro Ya no estás viendo la portada Cuando eliges en la maleta de vinilos Etcétera En Ultimate Records De hecho, tenemos portadas genéricas Esto es It's not fair Sonido Gary Selle Bueno, no sé si te vas a marchar ya, Gary Y si no, te voy a pedir Que elijas un Remember De la época que tú quieras Y lo ponemos aquí Que hace mucho que no hacemos Buakete mazo Que es como se llama La sección Remember Déjame pensar Déjame pensar Pero sí que me voy a tener que marchar Que tengo que irme ahora mismo para Bilbao Pero te voy a soltar alguna perdita Dame un minutito Déjate de cuentos Escucha Toma Bampin Voy a aprovechar a contar que Bueno, llevamos todo septiembre Con programas temáticos Y yo creo que el de la semana que viene Ya será Será programa especial de secciones Digamos, con los parecidos razonables Con Con novedades De hecho, si es que tengo más novedades Para presentar Y se me olvida, macho Y con alguna cosita más Entrevistas y saludos Eso sí, como siempre también Tendremos Y en octubre Algún programa especial tendremos Relativo a alguna fiesta Y seguiremos también con esos programas temáticos Sobre Bueno, sobre artistas Sobre productores Sobre discotecas Que mola mucho eso, eh Esto es Toma Bampin Bueno, creo que ya tengo el tema aquí Quiero, ¿eh? Y ahora te voy a hacer una pregunta, Gary Dime ¿De qué sello era el tema anterior? Como no lo han dicho durante el tema, ¿sabes? Ay, ay, ay No, pues no tengo ni idea, eh No tengo ni puta idea, la verdad Ni idea, ¿verdad? Bueno, a ver ¿Qué petición nos haces para... Buah, qué temazo Pues mira, yo quiero escuchar el remix de Yabu Que se llamaba In The Evening Eh, que lo hizo a Gil Hornis El remix No sé si te acuerdas de ese disco En The Evening Exactamente No me tenéis gustado Pin, 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 pin Hacia el bajo, más o menos Me acuerdo hasta de la portada de este disco Ya que hablábamos antes de las portadas Sí, sí Amarilla, ¿no? Amarilla Como el mechero de Yabu Y como la portada que sale en SoundCloud de Lennie Moore También, eso es A mí me encanta el amarillo, eh El amarillo y el negro Y me han gustado Escuchamos Congratulations Bueno, otra novedad que escuchamos, Gary ¿Sabes de quién es esto? No, no tengo ni idea Pues es del señor DJ Chumbe Que como ahora se nos está yendo a pinchar varias veces a Inglaterra Pues le ha dado por hacer cosas Este es el Pure Mix Estaba volviendo a mirar la agenda Y claro, como se nos va a Pure Como hemos dicho El 30 de septiembre Con DJ Pok Bueno, se afiesta un poquito Ha hecho este tema, eh Es curioso Gary, como está muy metido ya con su AK de José V En el tema del house Pues se nota que el rollo de la producción es diferente Y que está influenciado por esos otros estilos Ya sabemos Eso lo ha pasado a mucha gente en general Sabemos que, bueno, al final la gente se cambia de estilo Por sus razones tendrá Muchas veces, pues Cada uno tiene sus razones, ¿no? Y que sí se le notan esos dejes de la música que está haciendo en su música nueva Cuando vuelve a intentar hacer un tema del estilo ¿Qué le suena? La verdad es que me alegro de que haya encontrado su camino Que es el house Y que tenga este proliferándose en ese mundo La verdad, me alegro mucho Por Chumbe Es una gran persona ¡Exclusamos! En exclusiva Congratulations DJ Chumbe PlayStation Mi mamma call C-O-TV Son said shit done change Ever since we was on I dreamed it all Ever since I was young It said I wouldn't be nothing Daddy always say Congratulations Watch the whole Verte vacation 80% People hate to say Absolutely May Yeah Ever made Yeah Lo que no me acordaba es que este tema es de seis. Nos vamos con Temita del Recuerdo desde Contraseña Records. No estoy mirando, Gary, no sé de qué subsello saldría este tema. Bueno, puedo decirlo de Hit Hornis, yo creo que directo por Contraseña. Puede ser, puede ser. De Javó y de Igme, Hit Hornis Remix. Esto era el reboteo del 2001, Gary. Eso es, eso es. Será de ese año más o menos, ¿no? No sabía decirte, te repito, soy muy malo para las fechas de cumpleaños, para los años y para los nombres. Yo también tengo muy mala memoria, pero para la música sí me acuerdo de las cosas, ¿eh? Hombre, las canciones sí. O sea, yo me acuerdo más de los demás antes que los de ahora, ¿no? Puedo ponerse una manera de nombre, pero no sabré decirte el año igual. 2001, 2002, puede ser, puede ser. Voy a mirarlo, voy a mirarlo y así no quedamos mal. Bueno, pues 2002 a través de Stick Records. Es que los bumping así de este estilo sí que salían o por Stick o por Glass. Es que no sé, yo sí que encuentro ahí una relación, no sé qué criterios tenían, pero era como que por Glass eran los bumping, no sé si los como más malotes, los divertidos más por aquí. Sí, sí, yo sí que le encuentro esa relación. Que se cambia de tema, pero el que ha acertado en el año ha sido yo. Y eso que soy malo para muchos, ¿eh? Cierto, cierto. Lo que sí recuerdo de contraseña es que en los años, o sea, los productores cuando sacaban su propio EP propio, sí que lo sacaban directamente desde contraseña, con su picture y tal. Pero luego sí que este tipo más bumpinero, malote, los sacaban por Stick Records. También quizás al ser un remix, o sea, un disco con un pedazo de Cantao y con una base, no sé, tipo Bamba Nation, base que para nosotros era bumping, eso sí que los sacaban por contraseña. Era como, no sé, Buques Insignia. Había cosillas. Bueno, Gary, pues con esto creo que te vamos a despedir. Te esperamos mañana en Bambú, ¿verdad? Exactamente. Ahí estaremos, pues como hemos dicho, que ha pasado esta cosa y hemos tenido que hacer el cambio. Pues nos vemos en Lanón, mañana, sábado, 23 de septiembre. Pues con todo el cartel que hemos dicho y con todas las ganas de hacer una fiesta increíble. Recuerda todavía entradas anticipadas disponibles y hasta cuatro horas antes a través de Entradium. Atento a las redes sociales para enterarte de todo lo que nos pueda contar estos delincuentes. Y nada, Gary, un saludito, no sé si quieres decir algo más. Nada, simplemente que ha sido un placer estar esta tarde aquí, con vosotros y contigo, que me he pasado muy bien y que me tengo aquí, básicamente. Muy bien, Gary, no ocurres mucho. Venga, hasta luego. Hasta luego, Gary. Continuamos hasta llegar a la hora de programa, como no. Y en este caso, pues solito. Mucha suerte esta noche. Esta noche no. Mañana, Elías, mañana. En esa fiesta, Bambú, volvemos a liar la parda en Lanón. Sonido Remembering. Buah, qué temazo. Sonido del recuerdo, quince añitos que tiene, ni más ni menos que este temazo de Contraseña Records. ¡Vamos! Rop캉. Un saludo. 0 Cartín, Un saludo. Redújó ¡Suscríbete al canal! Esto es del señor DJ Chespo, se llama Live It Up y seguro que también sonará mañana en ese Fieston Bamboo. Esto es Toma Bampin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos con más música y más sonido o mode récords! Esto nos llega de manos de Badworth y Battery. Uno de los invitados de esa Fiesta Bamboo mañana en Lanón. Y esto es un tema que hicieron para la Fabric. ¡Y así es como se llama! ¡Nos vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy hemos anunciado las fiestas de este fin de semana y de los próximos. Muy rápido hemos pasado por encima, pero recuerda, siempre disponible en TomaBampin.com Esa web que es un poco sencilla, un poco cutrilla, pero da igual porque lo importante es la información. ¡Y ahí está todo! ¡Suscríbete al canal! Continuamos con una novedad, lo último de Crazy Claver, esto se llama Saxo Beat Bugs. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una de las últimas producciones de Crazy Claver sonando aquí en exclusiva en TomaBampin Radio Show. Por supuesto, remix de aquel temazo de Alexandra Stan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya lo sabes, cada viernes, nuevo episodio de TomaBampin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Toma Bampin Radio Show Nos vamos con el último tema de hoy Hacía tiempo que no te lo pinchábamos Esto se llama Guaramés Y es el señor DJ Cocoloco Esto es Toma Bampin Buscas Bampin ¿Quieres Bampin? Y como siempre te invito A que me sigas en redes sociales Facebook, Instagram Sobre todo Instagram También tengo Twitter Me puedes seguir Bueno, los nombres de usuario No te los voy a decir Buscas Elias DJ Y seguramente te salga Y por supuesto EliasDJ.com Ahí están Todos los episodios Y como no Todas las fiestas A las que acudo Los vídeos Los episodios Del diario de Elias DJ Como no Y también Las sesiones Que además Esta semana He subido una nueva De la antepenúltima fiesta En TUNK ¡Suscríbete al canal! Ya lo sabes Deja tus comentarios Tus sugerencias Tus peticiones En Soundcloud O en Youtube En los comentarios Bueno, en mi web Mi web también tiene comentarios Estoy recopilando Todas las peticiones Y lo que me decís Y seguramente hagamos un Episodio especial De la audiencia De los oyentes Y nada Nos vemos mañana En Lanón En esa vuelta de bambú Volvemos a liar la panda Y allí Nos vemos Y nos saludamos Hasta aquí el programa de hoy Y hasta la próxima ¡Agur, agur! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!